... Esto es Noveno Piso, el primer programa de comedia e improvisación de Argentina. Nuestros jugadores van a crear historias basadas completamente en las sugerencias de nuestra muy atractiva audiencia, que está sentada detrás mío. Nada de lo que vean fue planeado Pero antes de comenzar vamos a llamar a nuestros jugadores Los presentamos desde su izquierda Lady Flavia Santi Sari Ana Juanpi Y el excelentísimo Eyser Para nuestro primer juego vamos a llamar a Juanpi y a Flavia Al resto de nuestros jugadores Les pidamos por favor 500 puntos para Juanpi por haber traído Muchas gracias Mi mochila Cuando estamos escribiendo algo que pasa Y cometemos un error ¿Qué hacemos? Apretamos un botón Y lo deshacemos ¿No? Qué bueno estaría que ahora nuestros jugadores nos van a demostrar Si pudiéramos hacer eso en la vida real Por ejemplo Juanpi ¿Qué comiste vos para el almuerzo? Empanadas Empanadas Tortillas Una escarapela ¿Qué? Bien Y así funciona este juego Esto es Nueva Opción Esto es Nueva Opción Ayúdame a atender la cama Una señora Una señora me dijo que debía comprar frijoles Un muerto Bueno, un muerto ¿De qué tipo de muerte estamos hablando? ¿Alguno? Conocido, conocido, conocido Sí, sí, conocido Te lo presento Aquí está Es Muy interesante Es muy aterrador Es muy cómico Es muy familiar Es muy extraño Es muy cadavérico Claramente es un muerto Así que cadavérico tiene que ser Así que lo vamos a probar ahora para dormir Porque me está doliendo mucho el ciático Bueno ¿Podrías probar vos? ¿O puedo probar yo? Lo voy a probar yo Tuyo Bueno No está tan mal Cómodo Sí Es frío Y oloroso Está muerto, claramente Así que estamos haciendo una cosa muy espantosa Saquemos este muerto de acá ¿Qué olor a porquería? ¿Por qué se me ocurrió esta idea? Dios mío Podrías dejarlo en el living Quizás en usted Es verdad En el living no queda nada mal Ay, míralos esto Qué hermoso trabajo hicimos Ay, míralos Muchas gracias Muchas gracias Juanpi y Flavia Fue una escena conmovedora 50 puntos 150 puntos 50 para Flavia 50 para Juanpi 50 para el muerto Claramente Claramente Muchas gracias Nuestro próximo juego se llama Pilares Para jugar este juego necesitamos la ayuda de dos personas de nuestra extremadamente atractiva audiencia Para ayudarnos a escribir sugerencias Dos personas Dos personas Por favor Ahí tenemos dos personas Bien Ahí y acá Muchas gracias a Ernestina y a Matías por su colaboración Llamamos a Eiger y a Ana Que van a ser nuestros jugadores ¿Cómo funciona este juego? Nuestros participantes van a escribir una sugerencia Una palabra Una idea Un sentimiento Lo que ustedes quieran En la pizarra Y lo esconden Bien Cuando los jugadores lo señalan Se lo muestran Ellos lo puedan leer obviamente Van a usar esa palabra Y ahí lo borran Y escriben una palabra nueva Bien Ernestina Vos le vas a dar sugerencias a Ana Y Matías Vos le vas a dar sugerencias Al licenciado Eiger Bien Bien Y antes de comenzar este juego Necesito Otra sugerencia de nuestra audiencia ¿Qué es algo que siempre se quisieron comprar? Escuché pantufla Motosierra Me gusta más motosierra Bien Su sugerencia es motosierra 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 Esto es Pilares Pará ¿Vos no sos el loco de la motosierra? ¿Sos vos? Yo te conozco Bueno Algunas personas me conocen así pero Estás usando un hacha Sos el peor loco de la motosierra que vi en mi vida Es que es sagrada la motosierra No la puedo usar para cualquier cosa Pero además de un hacha Estás usando Mano También a veces Eso me hace más hombre Eso me da un poco de miedo Me asusta un poquito Pero es muy entretenido También uso una bici ¿Bici? Para ir a Y la pongo así Y empiezo a cortar todo también Vos sabés Cualquier cosa antes de usar la motosierra Porque la motosierra es Es mi vida Vos sabés que yo justo Estaba vendiendo Fideos Y en este mercado Para los asesinos en serie Ya no hay fideos No te sentís preocupado Cansado De buscar No me voy a que no hay fideos ¿Me entendés? Mirá Tirabuzón Callarines Y mis favoritos Sopa de letras Porque se puede comer Y aprender al mismo tiempo Ay que Que dragón Esto parece Comida para dragón Parece Mi favorito Es lo que yo siempre digo A veces los dragones Vienen a visitarme Y les tengo que dar algo de comer Si ¿Cómo está tu dragón Hablando de eso? Se porta bien Tengo lejos De la Motosierra Porque por ahí Les gusta Comer cosas Metálicas Vos sabés que yo siempre Que pienso en dragones Pienso en Gatitos Es como que dragones Son re iguales Son lindos Son lindos Por eso O sea Zapatillas A veces A veces ponen loco Y le tiran una zapatilla Para que Tranquilicen un poco Vos viste como son los gatos Sí Peor que un dragón Seguro Un dragón jamás Te rompería un sillón Mientras rompa La motosierra Está todo bien Eso es tan apegado Tu motosierra Mira Me gustaría darte Un último consejo Si me lo permitís Antes de pedirte Un autógrafo Obviamente Quería decirte que Hambre Hambre es lo que tengo ahora Y necesito comer Unos fideitos Y estaba pensando Te puedo comer Un poco esta comida De dragón Y luz También justo Me pusieron la luz Así que podemos ver Muchas gracias Gracias Ana Muchas gracias A nuestros A nuestros Ayudantes de la audiencia 20 puntos para Ayer Por tirar los fideos Al piso Y Menos 20 Para Ana Que no los levantó Nuestro próximo juego Se llama Solo Preguntas ¿Cómo funciona este juego? Llamamos a todos los jugadores Ellos van a hacer Una conversación Solamente Usando Preguntas Como Como es el nombre del juego Pero antes de comenzar Les vamos a pedir Otra sugerencia A nuestra audiencia ¿Hay algún evento Que ustedes Estén esperando Con ansias? Como Como las fiestas Un cumpleaños Su sugerencia Es Escuché mundial Su sugerencia es Mundial Esto es Solo Preguntas ¿Sos mundialmente conocida? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Me conoces a mí? No me acuerdo ¿Tenés una pelota? ¿De fútbol? ¿Es de fútbol? ¿La pelota? ¿La redonda? ¿O la remera? ¿A quién le vas En el mundial ahora? ¿Quiénes juegan? Casi todos ¿Jugás a la pelota? ¿Eso se juega En una cancha? ¿Se juega en la plaza? ¿O en la arena? ¿Jugábamos en el patio? ¿A vos te conozco De chiquita? ¿Nos conocíamos De antes? ¿Eras gordita antes? ¿Vos no eras la clota? ¿Qué es clota? ¿Vos no eras la clota De la esquina? ¿De la Perón? ¿O de la Corrientes? ¿Sabías que no soy de acá? No ¿Qué comiste hoy? ¿Tengo pinta de haber comido? No ¿Quién ganó en el mundial? ¿Vos quién querés que gane? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Alemania? ¿Sos ante argentina vos? Gracias ¿Y si vamos a jugar? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? No sé ¿Practica fútbol? ¡No! ¿Te gusta Messi? Eeeh... ¿Qué jugamos? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 Eh... 3.000 puntos para Alegui por reconocer el valor de una economía europea, pero se los quito por, bueno, por ser anti-argentina como se acaba de explayar. Nos tomamos una pausa y volvemos con más Noveno Piso en un ratito. Estamos de vuelta con Noveno Piso. Este próximo juego se llama Tarde al Trabajo. Llamamos a Leidy, Juampi, Ana y Santi. Ustedes ya la conocen a Leidy. Ella es muy buena actuando, bailando, cantando, todo. Pero tiene un problema. Como hace tanto, siempre llega tarde. Lo que me recuerda, ¿no tenías algo que hacer afuera vos? ¡Chao, Leidy! ¡Chao! Bien, este juego se llama Tarde al Trabajo. Por eso, antes de que vuelva necesitamos una sugerencia. ¿Cuál sería una razón muy extraña para llegar tarde al trabajo? Por ejemplo... Quedarse dormido no es tan extraño. Una razón extraña, como la secuestraron los extraterrestres. Ahí escuché, un perro de la calle me llevó la zapatilla. Un perro de la calle me llevó la zapatilla. Bien, ahora necesitamos saber cuál es su trabajo. ¿Cuál sería un trabajo muy poco común? Por ejemplo, pintor de estampillas, domadora de hámsters. Contadora de hormigas. Contadora de hormigas. Bien, repasamos. ¿Por qué llegó tarde al trabajo? Un perro le robó la zapatilla. Un perro le robó la zapatilla. ¿Y cuál es su trabajo? Contadora de hormigas. Contadora de hormigas. Bien, su trabajo es contar hormigas. Bien, vamos a llamarla. ¡Lady! Y esto es Tarde al Trabajo. ¡Gutierre! ¿Qué pasó? Disculpe, jefecita. Ajá. No sabe lo que me pasó. No sé. ¿Qué pasó? Había... Sí. Venía yo en el camino. Bien. Había un perro. Sí, perro. Un perro. Que me agarró el pie. ¿El pie? El pie. ¿Estoy lastimada? No, no estoy lastimada. Me agarró la zapatilla. ¿La agarró la zapatilla un pie? La robó. ¿Puede trabajar así? Sí, sí. La pude recuperar. En condiciones. Tiene un trabajo muy importante que hacer hoy, Gutiérrez. La necesito concentrar. Estoy lista para trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estoy lista para señalar... ¿Qué están haciendo ustedes? El piso no está bien. Este piso no está bien. Bueno, pero ese no es su trabajo. Por favor, concentración. Sí, voy a trabajar hoy señalando, mirando con atención hacia abajo. Voy a contar. Voy a contar. Muy bien. Me gusta su actitud. Muchos, muchos. Infinitamente. Voy a contar y contar y contar. Un... Mosquitos. Mosquitos. No, no, no. Que mosquitos hay afuera. Porque afuera... En invierno, Gutiérrez. Voy a contar... Hormigas. Bien. ¿Por qué llegó tarde el trabajo, Gutiérrez? Porque un perro me robó la zapatilla. ¿Y cuál es su trabajo? Contar hormigas. Bien. Vivimos en una época... llena de incertidumbre. Muy llena de incertidumbre. Por eso mismo, ya trajimos del oriente, del lejano oriente, al oráculo del conocimiento infinito. Pero se está preparando todavía. Así que vamos a llamar a nuestro maestro de ceremonias, Juan P. Mientras se prepara el oráculo... Mientras se prepara el oráculo, vamos a hacer unas preguntas al oráculo el día de hoy. ¿Le vas a hacer unas preguntas al oráculo? Viene cargado. Viene cargado. ¿Cómo lo conoció usted al oráculo? Una vez fui a Shanghái. Ahí andaba de paso de limosnero y justo apareció este ser que me contestó muchas preguntas que tenían en mi interior. Bien. ¿Y qué hacía usted por Shanghái? Andaba, vi luz y entré... Viste, un viajecito... Es una ciudad luminosa. Es muy linda, muy linda. Muy luminosa. Muy luminosa. Muy luminosa. Gastan mucho en luz los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Los chinos gastan una banda en luz y en perros también, que después los terminan matando. No sé por qué hacen esas cosas. ¿Cómo dijo? Que gastan mucho en luz, sí, es verdad. ¿Y los...? ¿Y los perros qué? Perros. Que son... Sí, son... Que son seres vivos. Y se alimentan de ellos. ¿Cómo? Se alimentan los perros. Sí, obvio. Los perros se alimentan mucho. Bien. Veo que usted estudió la cultura china. Obviamente. Soy un hombre muy estudiado. Muy estudiado. Estudioso, más bien. Estudiado. Porque estudioso no soy. Estudiado. Bien. ¿Usted cree que ya estaría listo el oráculo? Es muy probable porque ya no tengo más cosas que decir. Perfecto. Presentamos al oráculo. Al oráculo. Flavia, Eiger y Sari. Bueno, ahora... Ahora son el oráculo, claramente. Es obvio. Les van a preguntar todas sus preguntas existenciales, profundas. Y nuestro maestro de ceremonia va a ayudar porque él es una persona muy estudiada. Estudia. Va a interpretar el mensaje del saber del oráculo. Esto es el oráculo. Buenas tardes, concurrentes. Vecinos. O no sé qué serán porque seguramente serán vecinos. Le damos la bienvenida. Le vamos a hacer una pregunta al oráculo que todo lo sabe y lo ve. Antes que nada, ¿cómo está el oráculo el día de hoy? La. Es. Bien. Vieja. Molesta. Antigua. Muy pesada debe ser esa vecina. Así que está más o menos el oráculo. Así que necesitamos que nos digan cosas. Pregunta que le harían al oráculo el día de hoy. Por favor, el oráculo un poquito más adelante. Me está haciendo la cucaracha. Ahí está. Allá. Vos. Pregunta. Amiga. ¿Cómo? ¿Apruebo lengua? La amiga quiere saber si aprueba lengua o no. Viste, están rindiendo. Quiere saber. ¿Aprobará lengua? La. Materia. Examen. Es. Muy. Baja. Muy floja la profesora. Me da la sensación de que está enseñando lo básico. Pero te va a ir bien. Ojo. No quiso decir que te va a ir mal. O sea, es baja la lengua que te están dando. Bueno, amiga, entonces para qué pregunto. Se la llevo a la amiga igualmente. Otra pregunta. A ver. ¿Acá? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Va a ser frío? ¿Va a venir el frío? ¿Ahora? Sí, ahora. Está medio atemporal, amigo. Bueno, a ver. ¡Va a venir el frío! ¡En octubre! ¿Cuándo? La lluv... La... Lluvia. Calentamiento. Global. Es... Fuerte. Bien. Bien, bien, bien. No. La verdad que no. No, no. Ya lo dijo Luis Miguel cuando calienta el sol aquí en la playa. O sea, que aquí no va a haber lluvia. No es frío. En octubre menos. ¿Qué pregunta haces? Otra pregunta. A ver. ¿Alguien más? Un apocalipsis son. Uh, pará. Te fuiste mucho. La mía, la mía, ¿sabes? ¿Cómo es? Pregunta. Sos bastante tímida. ¿Se le va a ir la timidez a la muchachita? ¿Alguna vez? La... Niña. Fuerte. Con vida. Es... Mala. Uh, bueno. Me parece que sí, se le va a ir algún momento a la timidez. Me gusta que conserve esa luz, princesita. Y no rompa cosas porque el padre después paga. Así que, bueno. Chicos, antes que nada, una última pregunta. Una última cosa que le quieran decir a la comunidad. Él. Muerto. Viviente. Fue. Y será. Extraído. Si hay apocalipsis zombi, amigos. Si hay apocalipsis zombi. ¡Muchas gracias al oráculo! 350.000 puntos a cada uno por no apegarse a la regla de una sola palabra. Bien. Y para terminar nuestro primer programa de noveno piso, vamos a jugar un juego favorito de todos los chicos. Un juego que se llama Escenas del Sombrero. Durante el corte y antes de que comience el programa, los chicos le estuvieron pidiendo sugerencias a los miembros de nuestra audiencia. Y ahora los jugadores las van a interpretar, obviamente basados en cosas que ustedes le dijeron y colocadas en este simpático sombrero de duende. Su primera escena es... Consultas bizarras al médico. Está un poco colorado el... Me está pensando... Chido, ¿tengo una pulga? ¿Hay algún remedio para dejar de ser gorreado? Bien. Peleas con la suegra en Navidad Yo la ropa no se la planchaba así, ¿eh? Como que mi hijo se le va de solito los calzones Que el viteltoné no va con atún Aquí tiene, señora Feliz Navidad, su hija Lugares inapropiados para que te den ganas de ir al baño Bueno, ya llegamos a la cima Hay que custodiar a la reina Faltan 200 kilómetros para el corto ¿Qué es lo que realmente piensan varias viudas en un funeral? Despertate, Roberto, ya se fue la FIP Con esto termina nuestro primer programa de Noveno Piso Espero que la hayan pasado excelente Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!